Como supe le diré, viví espiando una duda, huella de una burla muda que mucho tiempo rastrieé. Duda que yo la cambié, hasta que la descubrí, y cuando la conocí, quería desconocerla, negarla, grito, no verla, volverla a rentar de mí. Tenía duda de almada, sin ver ni hallar otra prueba, más que la sonrisa de Eva, y una profunda mirada, nunca les oí decir nada. Pero el silencio aplegó al, el de mirada sensual, ella indecisa y sonriente, plegaba discaitamente el borde del tiempo. Después de esa escena muda, que vi entre almada y Eva, nunca conseguí otra prueba, que superara mi duda. Siempre la sospecha cruda, atormentaba mi sed, y tentado por saber, un día le hurdió una trama, y le descubrí a mi dama la ingratitud del rey. Una vez maté un potrillo, y algo cruzó por mi mente, tenía con sangre caliente, hasta el banco mi cuchillo, y ahí conté en mi doradillo, y al galope me largué. A mi carencia llegué, con el cuchillo en la mano, y como ensayó de antelmano secretamente. Toma, limpiá mi cuchillo, que recién en la bajada, peleé con mi amigo armada, como un hombre lo maté. Panza arriba lo dejé, por indecente y zapao, porque me dijo el malvado, que conmigo eras infiel, que tu cariño era del importuno lo matado. Tomó el cuchillo azorado, y sobre la parte roja, cubrió de besos la hoja, y siendo desesperada, esta es la sangre de almada. Y almada es mi único amor, y yo tragando el sin sabor, ella reclamando a su amante, compartió unos cintantes, el más horrible de los dos. Le dije, encontré quebrado, al potrillo de la obera, y como pa' que no sufriera, con esto lo he despenado. Puedes vivir sin cuidado, que si hay una herida aquí, es la que has abierto a mí, al saber que sos de almada, porque no hay peor puñalada que la de perderte a ti. Duda que vive escondida, es mejor no esclarecerla, cuantas veces por saberla, se llora toda una vida. Siempre una duda sabida, nos abre una cicatil, una verdad del hundir, oscureció mi pasado, pues mientras vivía engañado, yo era el hombre más feliz. El milonga amigazo, eh. El don Martín Castro. La milonga de aquella. Bueno, fácil y sencilla, como siempre les digo. Un acorde de mi menor. Falta algo pa' trocar? Bueno, algo pa' tomar, digo, lo dejé adentro de la derecha. Ahí está. Es que quiero hacer el punteito, punteito sencillito y fácil. Vamos acá, vamos a bajar un poquito la cámara, que se vea mejor la guitarra. Vamos al traste 9, tocamos 3 veces, después vamos al traste 10, 1, 9, 3 veces, 1 al 10, 1 al 9, 1 al 8, 9, y 9 de la cuerda número 3. ¿Eh? 9, 9, 9, 9 del traste, de la cuerda 4, 10 de la cuerda 4, 9 de la cuerda 4, 8, 9, y 9 de la tercera. ¿Eh? ¿Se entendió? Esa es mi opinión partecita. Después, la segunda es lo mismo. Solamente, en la variante esta, vamos a ir al traste número 11, la cuerda número 3, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? La parte número 11, la cuerda 1 a 3. ¿Vamos al principio? Y vamos a la otra parte. Esto, que sería la variante, que es el traste número 10 de la segunda cuerda. De la segunda cuerda. Y vamos después, ahí vamos al 8 de la segunda. 11 de la tercera, 9 de la tercera, 8, 10 de la cuarta, 9 de la cuarta, 7, 5, 4 de la cuarta. Y tocamos la sexta cuerda al aire, que es el Mi, ¿eh? Y ahí empezamos con el acorde. Cuando hacemos el acorde del Mi menor, podemos empezar, o yo lo hago de esta manera. Ustedes pueden empezar de acá, de la primera, no hay problema, pero yo lo hago de la segunda, tercera y cuarta, ¿eh? Pongo el acorde del Mi menor, y pongo el Do acá, ¿eh? El Do, o sea, primer traste de la segunda cuerda. Y también puedo tocar con el Sol, el tercer traste de la sexta. ¿Ven? Pueden hacerlo de esta manera. O si no, dices llanamente, el acorde del Mi menor, de la segunda hacia arriba, o de la primera, segunda y tercera. Acuérdense siempre que yo les he explicado cómo es el arpegio de mi longa, que son siete veces, ¿no? Toco el bajo, en este caso el Mi, y después desde la segunda cuerda, una vez con el anular, anular, medio, índice, anular, medio, índice, y termino con anular. Son siete veces, ¿eh? ¿Se entiende? Y cuando voy, por ejemplo, al dominante, es lo mismo, pero empiezo de la cuerda uno. Y cuando voy al tono de la cuerda, segundo. Fíjense que con el anular le hago el acento a la nota, ¿no? Ahí, ta, ta, la, mi, ta. Bueno, ustedes si lo quieren hacer sin acento, no hay problema. A mí me gusta más hacerlo así, con el acento, ¿no? Y acuérdense de esto. Praticarlo bien, ¿eh? Ponerlo bien de memoria. Yo no tengo mucho tiempo para practicarlo, pero bueno, ustedes lo pueden hacer tranquilito, si les gusta la milonga, y después, bueno, como ya les expliqué, hay la parte esta. El si, la cora del dominante del mi, que es el si, séptima. Lo bajamos al segundo casillero, después vamos al cuarto y al sexto. Y ahí terminamos la parte de la primera estrofe. ¿Ven? Como supe, le diré, viví espiando una duda, huella de una burla muda, que mucho tiempo la crié, duda, que yo la cambié, hasta que la descubrí, y cuando la conocí. Hacemos ahí, paramos, si, séptima. Terminamos acá. No tocamos todas las cuerdas, solamente las de arriba, está en la segunda, o está en la tercera. La menor, sol, si, séptima y mi. Y ahí seguimos. Es fácil, fácil, pero hay que practicar, no hay que dar otra acá, y más, si quieren hacer esto. Es complicadito, pero bueno, o si no directamente, no van directamente, hacen el acorde, el mi, si séptima, con el arpegio, igual queda bonita, porque la letra es muy linda, muy interesante, muy importante, muy bonita, y queda muy bien ante la gente. Así que gente, nos vemos en otro vídeo. Chao.